Pues bueno, yo me llamo Israel y mi Twitter es DukeBody y trabajo en Tralper, que no sé si hayan visto, tenemos un stand aquí estamos, bueno, trabajamos en una empresa de viajes y estamos resultando un viaje de hasta 500 euros así que si queréis pasaros por allí y apuntaros, pues os vendrá bien el dinerillo Vale, pues bueno normalmente yo había hecho muchas charlas sobre temas más de lenguajes sobre temas de cómo usar una librería y tal pero con el tiempo, después de trabajar varios años, me di cuenta de que hay unas cosas que a mí más me preocupaba cuando decía código y creo que a mucha gente también por lo que veo aquí es esto es el tema de la calidad del código muchas veces el tema de cuando te enfrentas a mirar que tienes que hacer una feature o lo que sea y miras el código y dices, no sé por dónde cogerlo lo veo y digo, what the fuck estás mirando un pull request de un compañero y no entiendes qué ha hecho yo creo que muchas veces no se tiene en cuenta lo importante que es esto se piensa que con el acabar el código que funcione ya vale sobre todo porque si trabajas en una startup y tal hay mucha prisa por acabar con los features y dicen, bueno, sí, sácalo y luego ya lo arreglaremos y bueno, a veces, es verdad, tienes razón hay ciertas constraints en temas económicos y tal a la hora de desarrollar features pero puede llegar a ser bastante problemático el tema de la deuda técnica y yo creo que cuando el código está hecho de una forma, bueno, mal que ya veremos que es mal, depende de cada uno pues puede cambiar creo que puede tener muchos problemas puede hacer que los proyectos se retrasen porque la gente no entiende cómo es algo y tiene que trabajar un montón más para hacer refactoring hay un montón de bugs, a mí me ha pasado muchísimas veces de una cosa que tú no sabías que al tocar aquí podía llegar a afectar allá y al final acabas siendo un bug que haces en producción por mucho tiempo y no lo sabías a mí personalmente, si trabajo un código que tiene muchos problemas me hace sufrir y yo creo que a todos nos hace sufrir porque dices, no sé qué hacer con esto yo a veces ves el código de otra gente y estás sudando diciendo madre mía, no sé cómo lo voy a coger hay gente que se acaba yendo, creo también porque dice, esta empresa no se ha tomado las cosas en serio y no puede ser, no puede estar todo el otro poniendo parches es un rollazo y además tiene un efecto muy malo que es el tema de los broken windows el tema de que cuando tú ves que todo está chunchindo pues dices, para qué voy a invertir el tiempo en arreglarlo si está todo mal o sea, yo no me esfuerzo total y al final esto se contagia y creo que es muy malo entonces si no se tiene un mínimo de disciplina a la hora de escribir el código pues al final pasa que tienes que estarte después dices, vamos a hacer una migración, refactorizar todo el código y vamos a estar dos meses refactorizando porque está todo mal es un rollo bueno, he puesto aquí un poquito de algunas definiciones de que puede considerar la gente clean code que he cogido de varios libros y tal he puesto en primero que se lee como prosa es decir, que tú cuando lees el código lo entiendes directamente no tienes que fijar en cada detallito sino que tú lo puedes leer y entenderlo directamente elegante y eficiente, esto es bastante subjetivo lo de elegante lo que he dicho antes que es difícil que haya bugs que no sean visibles y es una cosa que dice, se me olvidó setear esta propiedad que había que setear antes de salir de esta función a true y entonces por eso luego la función siguiente que lo esperaba no funcionó bien pues claro, la persona que lo programó lo sabe pero si no es sencillo entender si no es evidente pues se va a romper también que es fácil de extender por otros desarrolladores si tú haces tu código y solo lo programas tú y dices ah, solo trabajo yo en él pues sí, muy bien porque tú sabes cómo funciona pero si la otra gente no lo entiende pues no, en el futuro vas a tener problemas por eso yo en general a la gente recomiendo que si hacéis review de código en vuestra empresa si veis algo de código que no se entiende y tenéis que estar preguntando continuamente a quién lo ha hecho, qué es esto, qué hace pues decir, oye, reescríbelo para que se entienda porque a lo mejor me lo explicas a mí y yo lo entiendo ahora pero mañana va a venir otra persona y o se lo explicas otra vez o no se va a enterar de nada y es un síntoma de que no está bien y también que te enseña una forma obvia de cómo hay que hacer las cosas tú miras el código y dices, vale, si yo quiero añadir una propiedad para que cuando llame la app y salga este atributo dónde lo tengo que poner, aquí, vale, entonces es evidente si es un framework a veces te ayuda a saber dónde tienes que ponerlo qué cambios tienes que hacer pero si el código está muy sucio pues dices, no sé dónde tengo que tocarlo y tienes que de nuevo preguntar a quién hizo el código para preguntarle, oye, qué tengo que tocar, no tengo ni idea vale, entonces he puesto un ejemplo un poco así iterativo para ir mejorando el código según una serie de reglas que he puesto que son unas reglas prácticas yo creo que en realidad o sea, no voy a dar aquí ninguna fórmula mágica para que el código quede muy limpio porque creo que eso también es muy importante hacer un buen modelado previo modelar tu problema de forma que esté bien separado compartimentalizadas cada parte importante y tal y eso requiere pensar muy bien el problema en la extracción que usas, etc. entonces eso evidentemente es función de cada problema en concreto voy a dar pequeños truquitos que son cosas bastante evidentes pero que muchas veces no las tenemos en cuenta para que no sea imposible leer el código más que nada entonces lo primero voy a poner un trozo de código que hace algo que es bastante simple pero vais a intentar voy a dejar, bueno 5 o 10 segundos para intentar averiguar qué es lo que hace el código ¿alguien lo sabe? ¿qué hace? ¿alguien tiene una idea de que puede hacer eso? no sé pero es una cosa muy simple lo que hace bueno, si lo habéis leído rápido se puede entender pero... algo hace, ¿no? no sé si es que no se... es porque el tamaño de la letra es muy pequeño o es porque realmente no se entiende lo que hace no se entiende mucho, ¿no? vale, pues la idea es que he puesto una serie de reglas para tratar de que esto que no se entiende nada que alguien lo podía llegar a escribir espero que no porque es muy feo hacerlo un poco más legible lo primero que es una cosa muy tonta y seguro que hacéis muchos ya es el tema de... de hacer un fósil de una guía de estilo esto puede pasar una chorrada porque dices, bueno, ¿qué más me da? no es importante tanto el estilo pero creo que lo importante es que al final cuando tú lees un código bueno, hay ciertos lenguajes de comunicación estos dos ejemplos hechos en Python que ya te obligan a que las cosas estén indentadas de una cierta manera pero al darle el código y a tu vista al recorrerlo busca ciertas estructuras y al final el código está hecho de una manera y cada uno lo pone como le da la gana pues lo que pasa es que tú lo lees y no entiendes bien lo que pone de primeras y es una cosa muy tonta que hay muchos linters que te dicen bueno, esto está hecho conforme a las reglas que están establecidas generalmente y ya está lo colocas en tu editor lo colocas en el sistema de integración continua y te dice no, esto está mal porque debías poner los espacios aquí haces un poco rollo por eso es mejor tener un editor que te lo haga automáticamente que no que te falle el build porque no has hecho porque has puesto demasiados espacios en algún sitio pero yo creo que esto ayuda perdón entonces, bueno haciendo este cambio ya con un poco más de espacio es más fácil de ver qué hace no sé si se entiende ya qué hace un poco más no sé coge cosas y después hace una suma por ahí, ¿no? vale de momento no hace falta saber mucho qué ya lo veremos en el siguiente ya se ve claramente después aquí otra cosa que pasa si os dais cuenta es que hay muchas variables en el código anterior hay muchas variables que no se sabe qué es ahí salen letras salen cosas y no se y no se no se sabe nada entonces una regla muy tonta también que sí, de nuevo todo el mundo esto lo habéis leído mil veces en muchos libros lo dicen desde lo dicen en la uni seguro y tal pero muchas veces no nos damos cuenta es poner nombres de funciones y de variables que sean que te digan qué es lo que que es lo que estás con qué estás trabajando porque es así al leerlo sale mucho más como prosa tú dices vale estoy haciendo esto con esto con esto estoy sumando esto no estoy sumando cosas arbitrarias estoy sumando algo en concreto entonces evitar nombres cortos poner nombres no usan nombres genéricos que no se sabe qué son hay que tener en cuenta el scope de la función en la que estás trabajando no le falta poner nombres hiper largos si tú estás trabajando en una función que ya se sabe muy bien con qué está trabajando entonces pues eso hay que tener en cuenta ahora de poner el nombre también a veces en vez de poner muchos parámetros inline como podéis ver aquí que hay muchas cosas en inline y en el código sacar trozos de código y ponemos como variables diciendo qué es para que cuando tú lo leas digas ah vale está haciendo esto y este argumento que está poniendo es esto y no otra cosa vale y también tener en cuenta que si tú estás si tú tienes un objeto o algo y no sabes cómo llamarlo es posible que ese objeto no esté bien definido que tu modelo de datos no sea correcto y digas esto es una combinación de cosas que no sé bien lo que es vale entonces ya si utilizamos este tipo de reglas que son muy tontas ya es mucho más fácil de entender porque si tienes una función que en el nombre ya dice que es lo que hace pues es mucho más fácil es una tontería pero muchas veces no se hace y se entiende mucho peor si no vale bueno esto es muy simple al final lo que hace es que decimos que queremos todas las sumar una serie de invoices como se dice no sé es que lo hago todo en inglés yo no acuerdo de facturas eso de facturas para un año y un mes entonces lo que hace es coger todas las facturas de ese mes y sumar sus y sumar sus amounts sus valores de la factura si estoy trabajando todo el tiempo en inglés me rompe la cabeza vale entonces esto también bueno ya se entiende se ve más o menos lo que hace sumar coger todas las facturas del mes y sumar sus valores vale pero esto otra cosa que es muy simple y también lo habéis visto muchas veces en temas de cómo limpiar código es muchas veces tienes funciones muy largas esta función es muy corta porque no quería poner un ejemplo gigantesco que no se entendiese pero la idea es que muchas veces ves funciones que son súper largas que además tienen múltiples niveles de de nesting de que tiene intentado es decir tú ves una función así de larga y que dentro tiene como varios bloques de código muchas veces comentados te ponen un comentario y ponen calculate this sumar no sé qué no sé cuántos pero dices claro cada parte de esta función gigantesca es algo está haciendo algo en concreto entonces la idea es romper esa función muy grande en varias funciones pequeñas con criterio es decir yo simplemente cojo cada trozo lo pongo en función 1 función 2 función 3 no 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 es decir vale que está haciendo cada parte y eso pensando en la lógica de que de que es lo que está haciendo realmente la función y cómo la podemos dividir también para el tema de reducir la complejidad cognitiva que no es más que el número de de ramificaciones que puede tener el código dentro de una función la idea es divide y vencerá si lo divides en varias partes y cada parte se entiende por sí sola es mucho más fácil de entender después entonces a la hora de dividirlo conseguir que dada la función a dividirlo en funciones más pequeñas cada función en sí tenga el mismo nivel de detalle digamos el nivel de abstracción o de detalle que no haya una función en el cual en un punto entra mucho en detalle y después otra parte que es muy de alto nivel de manera que al final tú cuando lo leas leyendo sobre la función de más alto nivel puedas entenderlo y después si quieres entrar en detalle puedas ver el detalle principio de responsabilidad única que cada función haga una única cosa normalmente si al mirar al intentar entender buscar un nombre para esa función es difícil de encontrar suele ser que esa función no hace solo una cosa sino que hace muchas por ejemplo típica función que le pasas varios argumentos y los modifica varios de ellos pero no se sabe muy bien típica función de process process something y que procesa el nombre no te dice nada y hace un montón de cosas y al final no sabes que está pasando es muy difícil y también que cuando dividís en varias partes que cada parte no esté acoplada o sea no dependa a la función siguiente digamos de que es lo que hace de cómo está implementado lo que hace la anterior en este caso por ejemplo la anterior función que veíais que lo que hacía era coger las facturas de los distintos meses perdón de los distintos meses de un mes concreto y sumar sus sus totales sus valores pues hasta aquí la he dividido en múltiples funciones entonces la función principal pues tiene dos partes uno coger todas las todas las facturas y la otra parte que es sumar el total de cada factura entonces realmente a la función de sumar el total de cada factura en la segunda función no le importa cómo se hace la primera y a la primera no le importa cómo se hace la segunda por lo tanto queda bastante separado y por sí sola cada una se puede entender bien y además se puede reutilizar después esta misma función tú dices bueno ahora quiero hacer otra cosa con ellas quiero coger todas las facturas del mes y quiero enviar y quiero enviar un email a los clientes pues también la puedes utilizar y con esto ya ayudas a que se entienda y ayudas a que sea reutilizable ¿vale? después eh más cosas esto es creo que es una de las cosas más importantes y que en el pasado con lenguajes más tipados se miraba mucho pero con el crecimiento de lenguajes de tipo scripting muchas veces eh se mira menos y es el tema de la encapsulación y la abstracción eh estos conceptos eh para explicar esto me gusta utilizar el ejemplo de un coche tú cuando tienes un coche eh no tienes que saber exactamente cuando quieres utilizar un coche no tienes que saber cómo funciona cada parte del coche internamente cada bujía cada el motor exactamente tú no tocas el coche por dentro tú sabes que un coche tiene una serie de mandos y tú sabes que esos mandos son los que tú tienes que usar esa es la interfaz entonces tienes esa abstracción de coche y sabes que todos los coches funcionan y bueno funcionan más o menos igual entonces tú dices si se ponen las marchas o si hay distintos tipos si es manual si es automático vale pero al final el acelerador está siempre a la derecha el embarque está siempre a la izquierda el primero está siempre al centro creo al menos en los coches que yo conozco entonces sabes que la abstracción es esto que eh ese objeto tiene una interfaz y que tú sabes cómo usarlo sin saber cómo funciona por dentro no tienes esta es la forma una de las formas que tenemos de luchar contra la complejidad de los proyectos el proyecto es muy complejo porque cuando vosotros pensáis en cómo modelar algo tienes muchos niveles de detalle y si tú quieres pensar en todos si tú tuvieses que pensar en todos niveles de detalle a la vez a la hora de codificar algo te morirías no dirías esto no puedo lidiar con ello entonces necesitas decir vale esto no me importa cómo funciona internamente que cuando yo sé que toco por aquí y esto acelera ya está dentro no me da igual y gracias a eso somos capaces de nuestra pequeña cabeza entender esa parte del proyecto al menos vale esa es la abstracción la encapsulación que dice no sólo no es no es necesario saber cómo funciona por dentro sino que además no te voy a dejar que toques por dentro tú cuando vas en un coche no puedes coger y meter una mano en el motor está tapado tú vas por dentro y tú no puedes coger y decir pues ahora voy a coger y va a tirar un poco voy a poner más electricidad más tensión en este cable no lo puedes porque es un sistema de seguridad porque si tú pudieses estar modificando el sistema por dentro mientras está funcionando pues podría que lo rompieses entonces tiene que estar diseñado de manera que te impida de alguna manera romperlo y esto también de nuevo parece una tontería pero muchas veces yo que vengo yo que trabajo en emojis como python en el cual no hay concepto de qué parte de tus objetos es privada y qué parte es pública muchas veces se tiende bueno todo es público entonces la gente dice ah pues venga vamos utilizamos todos los objetos como si fuesen solo almacenes de datos entonces tienes un montón de funciones que pueden tocar cualquier cosa y eso pues es muy bonito porque dice Guido Van Rossum que todos somos adultos y sabemos cómo tocar las cosas pero cuando se hace un abuso de esto pues puede provocar que el código sea mucho más complejo porque no se pueden hacer no se puede asumir que el que los los clientes de nuestras clases las utilizan correctamente entonces a la hora de a la hora de modelar nuestro sistema de datos muchas veces tenemos que pensar qué acciones queremos realizar sobre estos objetos y sólo utilizar estos objetos utilizando estas acciones estas acciones en vez de decir simplemente que tengo mi almacén de datos y perdón mi clase que tiene datos y cualquiera lo puede tocar esto ayuda a que todo sea más consistente ahora veis algunos ejemplos eh algunos puntos concretos eh cuando tenemos objetos que tienen cosas internas hay una ley que se llama ley de de meter que dice que que no cuando estás trabajando en un objeto no asumas cuál es su estructura interna que muchas veces es privada sino que digas bueno eh yo este objeto lo puedo tocar diciéndole eh yo que ahora veis un ejemplo ahora os enseño un ejemplo de esto eh también lo que os acabo de decir en vez de cuando tienes una clase en vez de que sean sólo atributos que otros otros otras funciones tocan eh poner eh métodos que trabajan sobre los datos encapsulación no es más que un un conjunto de datos con los métodos que actúan sobre ellos entonces en vez de dejarlo todo abierto poner estos métodos en las clases para decir cómo se puede usar qué pedales tengo en el sistema pensar en eso yo pongo mi sistema y digo vale vale qué pedales hay aquí puedo hacer cualquier cosa con esto o debería sólo permitir una serie de cosas y de nuevo lo mismo si al crear estos métodos hacemos una transferencia de si queremos poner código defensivo no tienes que poner código defensivo por todas las partes lo ponemos en la interficie decimos el coche está cerrado sabemos que una vez que está cerrado como sólo están los pedales y sólo se puede tocar aquí pues la gente no la rompe un ejemplo muy tonto que que es muy conocido el tema del perro tú cuando dices si dices un perro dices que se mueva no le dices tú no no le dices a cada pata del perro que se mueva le dices el perro muévete anda anda y bueno a veces te hace caso a veces no pero puedes decir que ande y se mueve pero tú no no te importa cómo se mueve cada pata el perro tiene que saber mover sus patas tú no le dices tú no eres el responsable de saber cómo se mueven las patas del perro el perro lo sabe entonces el perro bueno a una persona lo que sea tú le dices hace esto y lo hace porque sabe cómo manejar su propio sistema vale entonces aquí decimos al perro muévete en vez de decirle directamente a cada pata que se mueva le decimos al perro que se mueve y el perro mueve sus patas hay que tener consciencia de por cada sistema qué partes son las que nosotros queremos interactuar y qué partes son internas y nosotros no deberíamos tocar otro ejemplo muy típico que se pone en las redes de esto de privada y público es el ejemplo de cuando tú vas a pagar un restaurante tú cuando vas a pagar un restaurante en un bar lo que sea tú no le das al camarero le das tu cartera tú no vas y dices oye toma la cartera coge el dinero no no tu cartera es privada y tú sabes dónde está el dinero entonces tú sacas el dinero y se lo das nunca permitiría el camarero no tiene que saber en qué bolsillo de tu cartera está el dinero tú lo sabes y tú le das el dinero entonces eso pensad de nuevo en qué partes son públicas y qué partes son privadas de cada sistema también esto vale para el tema de de ser defensivo de evitar estados imposibles eh típico ejemplo que tienes de nuevo la cartera eh a la hora de pagar pues cómo evitar que te quedes con dinero negativo porque no se puede claro si tú permites que un código directamente acceda al dinero de la cartera si el camarero puede tocarte el dinero de la cartera y no sabe cómo va pues puede meterte mano donde no toca y quitarte el DNI entonces si controlas cuál es la interfície de de actuación en este ejemplo de la cartera puedes controlar que no eh que no saque más dinero del que hay o del que tú permitas que se toca a lo mejor dices vale hay unos fondos reservados esta parte no se toca pues esa parte no se toca y eso lo puedes poner en tu interfície en este caso de la clase wallet en la clase cartera no es lo mismo encapsulación también eh ayuda más de encapsulación muchas veces yo he visto en muchos códigos de de lenguajes como como JavaScript y Python que son más más flexibles poner estructuras de datos que son muy abiertas en este caso eh decir vale tenemos un objeto de precio que sabemos que tiene eh eh amount y currency sí el valor y la y la moneda que tiene eh entonces claro todo esto lo puedes usar y muy bien funciona pero qué pasa si tú pones un precio y lo quieres inicializar y es un precio que que no que es negativo es absurdo no tiene sentido o con una moneda que no tienes en tu sistema pues tampoco vale o que la moneda está vacía ¿por qué? porque si tú pones el objeto directamente y después hay otra clase que quiere usarlo a lo mejor este siempre va a estar esperando que currency esté lleno y si no está porque al inicializarse no lo comprobaste como en el caso del objeto o diccionario que vemos aquí pues se va a romper entonces vas a tener los fallos que van a van a propagarse a un paso o un paso posterior vas a tener ese bug que tú no preveíste y que si directamente cuando hubieses cuando lo hubieses inicializado hubieses controlado pues no habrías tenido este bug ¿vale? y de nuevo bueno este es el ejemplo que veníamos antes de las facturas aplicando este principio la idea de que la por ejemplo en el código que habéis visto antes al calcular el importe total de la factura se accedía a cada uno de sus elementos entonces esto nos esto te obliga a saber que las facturas tienen elementos dentro tienen items dentro mientras que tú puedes delegarle la idea de qué es lo que tiene dentro y cómo calcular su amount a la propia factura entonces aquí pues en la parte de la clase Invoice sabe dar su amount directamente sin necesidad de que tú sepas cómo es internamente esto te permite después en el futuro decís bueno vale yo le importe además le quiero sumar el IVA pues ese sumarle el IVA lo puedes poner en este método porque sabes que solo se está accediendo desde ese método en vez de sabiendo que había otros métodos que accedían a los items directamente entonces es mucho más podría ser mucho más complicado hacer cualquier cambio al poner estas interfaces claras y separadas puedes poner tu código defensivo y cambiar cosas en un solo sitio y de cambiar cosas en un solo sitio también va lo siguiente que es también muy básico lo he visto mil veces pero que también a veces no se no se tiene en cuenta eso es don't repeat yourself yo siempre lo había entendido en principio como código tú ves un código lo ves repetido dices esto está aquí está duplicado está mal creamos una función y lo ponemos creamos una función y la usamos en dos sitios diferentes eso en general está bien es fácil de ver duplicación en código pero no siempre es duplicación en un trozo de código que repites sino que a veces es una información un proceso es decir en qué punto del sistema yo defino que algo se comporta de X manera y ese comportarse de X manera a lo mejor es un trozo de código que define un método o a lo mejor es un valor y si ese valor lo tengo en 17 sitios y en 17 sitios puede cambiar lo que me puede pasar es que cambie uno y no cambie los otros o que y que al final queda siendo inconsistente todo o que tenga que estar cambiando uno por uno ejemplo tonto es el tema de bueno esto que también es importante lo de avoid magic numbers no poner números a veces pones un número en este caso es el tema del IVA y vas poniendo el número del IVA el número pi esos ejemplos típicos en los cuales tú pones el número ahí porque en ese momento sabes que es ese valor pero primero la persona que lo lea a lo mejor no tiene muy claro por qué estás poniendo este número aquí y después si en el futuro lo quisieras cambiar porque el IVA sube pues tenías que cambiar en 17 sitios pues estas cosas poniéndolas en una constante por ejemplo pues te puede ayudar que después no la líes y un ejemplo si habéis usado no sé si se ve bien si habéis usado Django por ejemplo Django habla mucho del tema del don't repeat yourself y es que cuando tú tienes una información definida en este caso como enrutas las entradas de la API a después las vistas que tú usas en vez de coger a la hora de tú estar haciendo las plantillas en vez de repetir la URL a la que tendría que ir ciertos métodos como esa información ya está en el propio sistema ya en el propio template dices vale, quiero que este este enlace vaya a la vista a la URL donde está apuntando esta vista como esa URL puede ser cualquiera y como ya está definida yo no tengo que volver a escribirla a mano ¿qué pasa? pues si escribo a mano aquí lo que me pasaría es que si yo la cambio se me rompe todo el número es lo mismo si cambiar el mínimo número de sitios posibles y que no y que no dé lugar a inconsistencias y además me sirve como documentación ¿vale? y creo que las últimas cosas a pesar de muchas veces te dicen si tienes que crear una abstracción de esta clase con no se cuantas interfaces muchas veces esto ya es una cosa personal que yo veo es que es mejor muchas veces cuando diseñas un problema diseñado de la forma más simple inmediata cuando creas código tienes que tener en cuenta el constraint que resuelva tu caso de negocio que resuelva lo que tú estás haciendo no simplemente a todos nos gustaría hacer un sistema como que se le meten 17.000 plugins y no sé qué pero lo que tienes que conseguir es que en ese momento resuelva lo que tú estás haciendo entonces creo que tienes que evitar poner features o flexibilidad en las funciones que tú no necesitas si no las necesitas en ese momento a lo mejor las necesitas en el futuro pero mejor no ponerlo ahora ¿por qué? porque eso te va a crear complejidad en el código y además si haces tema de testing es más difícil de testear cada cosa que tú pones ahí pues si no la testeas a lo mejor se rompe y tú puedes esta flexibilidad en el sistema que no la necesitas el tema de la abstracción también hay que tener cuidado si tú tienes solo a lo mejor un ejemplo que ponía en el pasado de tema de tú quieres vas a usar un sistema de templates un sistema de plantillas y dices vale si solo usas un sistema de plantillas a lo mejor es más fácil invocarlo directamente que coger y decir bueno voy a crear una abstracción de sistema de plantillas que todos tienen un método render en el cual puedo invocarlo si solo utilizas una cosa de una manera en vez de coger y crear una abstracción muy rara en el cual todos tienen que cumplirla directamente pon el código normal y simple y después en el futuro si lo tienes que cambiar ya lo cambiarás nada más y también esto es una cosa de cara a muchas veces me preguntan ah bueno si tienes un código que está fatal como que approach tienes para cambiarlo yo creo que la idea es cambiarlo poco a poco cada vez que tú tienes que implementar algo nuevo mirarlo y decir bueno en vez de coger y añadir en vez de hacer bueno está la ventana rota ya no la arreglo decir bueno esta parte que no se entiende bien voy a tratar de arreglarla un poco y mejorarla para que mañana la persona que se la encuentre se la encuentre mejor tú vas por el campo una cosa que tú te encuentras tú no la has roto tú no la has ensuciado pero si no la limpias aquí un mes vas a tener una cantidad de código que no se entiende nada que va a ser terrible bueno y ya para acabar aquí tenéis un par de un par de posts que escribimos sobre este tema que tenéis el enlace en la web de Coliseo para si queréis profundizar un poco en el tema de este que he hablado y un par de referencias de libros que me leí o me empecé a leer que conoceréis sobre todo el primero de Clint Cout este es muy famoso de Robert C. Martin el cual habla sobre un poco de estos principios él es más es más hardcore y va y va no se pueden poner comentarios tienes que mejor ponerlo todo en función de estar él va mucho más nazi diríamos con ciertas prácticas y este otro de Cout Complete que está muy bien es un libro de un tamaño así que bueno que si te quiero leer todo de una parte a la otra es muy muy duro es demasiado grande pero tiene muchas cosas muy interesantes así que os lo recomiendo también y ya está creo que gracias 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 y